Y tus besos en el último minuto, a punto, a punto de sentirme el cronuto. Se ve llegar feliz mediodía, y el otoño sin luz a mi espera, se convirtió en floría fina vera. Cuando se unió tu boca con la mía, tu boca con la mía, tu boca con la mía. Tu boca con la mía, tu boca con la mía. Muchas gracias Córdoba. Gracias. Cojima, ¿por dónde anda? ¿Dónde está? Ah, que está en el público. ¿Está runeando? ¿No quiere salir? Se está dando importancia a mí. Pues la que tiene. ¡Viva Cojima! Muchas gracias, Cojima. Eres un pedazo de artista. Te queremos todos los flamencos. Te queremos. Y también quiero pedir la presencia, porque además el arte no tiene fronteras. El arte no conoce de países ni de nada. Y de repente también hay en Buenos Aires un amigo, un compañero que canta, que canta tango, que canta copla, que canta flamenco y que además baila por bulería. ¿Eso cómo puede ser? ¿El porteño es asqueroso? ¿Cómo va a bailar así? Pues a mí me gustaría que ustedes lo vieran también. Maxi Serral, gracias por estar aquí. Y vete con nosotros. Y... Bueno, mientras vienen todos... ¿Vale? Y se ubican... ¿Ustedes han dicho algo de unos puñales o algo? Vale, pues voy a hacer el saletito y luego nos vamos con un chino de fiesto de bulería. ¡Ah! No me olvido. Yo quiero decirles a todos ustedes que si hay un compañero en el mundo del flamenco al que le debo mucho, al que quiero con locura porque me defendió y me respetó desde el minuto cero que me conoció, no es algo muy común entre los cantadores, ¿sabes? Que uno dice, sí he cantado bien y... Una mentira muy grande. A mí en realidad me gustan mucho, los que no me gustan no lo digo, pero los que me gustan lo digo de verdad. Pero aquí en esto de él saben, como en todas las artes, siempre hay envidia y cositas. Pues este compañero mío no solamente no la conoce, sino que encima además tiene esas capacidades y esa humildad de siendo un gran cantador de Jerez de la Frontera, sentarse aquí en un segundo plano, tocar las palmas, pero es un gran de Jerez de la Frontera, mi compañero, mi amigo, el Londro. ¡Adiós! Bueno, pues lo he dicho. Y si no venís a la Guardia Civil os va a echar rápido. Los puñales, ¿vale? Me compro tres puñales para que me den la muerte, tres puñales, tres puñales, tres puñales. Y el tercero, el tercero, el tercero, ay, de hacer un río, ay, de estimar el día bien. Un cúpulos elے Ну, não..." Soy un crâmide eigentlich. 169つ2,002 0193,002 0193,003,003 0193,002 021,0003,003,003 0288,003,003 024,003,003,004,002 028,003,001 023,004,003,004,003 0679,002 027,003 0939,003,003 09012,003,003,003 066,002 TKO,003,003 Ay, ay, tres puñales Me compro tres puñales para que me deis la muerte Y tres puñales, tres puñales Ay, para que me deis la muerte ¿Quién es la muerte? ¿Quién es la muerte? Si la luna se volviera me dio casito de bola Y alcanzarla yo pudiera Voy a llevarla a mi sabola Y pa' que mi niño comiera Ya no se voy a bail Si mi espada tiene acero Que me ha dicho mi compara Que me va a cortar mi espalda O el cuaderncito hasta mi Mi espalda Ay, no llámame a México Por Dios Llámame el doctor Llámame el doctor Que me quitaran la duncanita grave Y tú bailas mi corazón Vete conmigo, vete conmigo A la recta madero Contigo Te quiero yo Hay más calamares En mi cancha de mano Vete conmigo, vete conmigo Y a la recta madero Contigo A la recta madero Oiga la madero Vete conmigo Ay, no llámame a México 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 Y hoy voy buscando una a una a las estrellas de los cielos y entero a llamar y vivirá. Y hoy voy buscando una a las estrellas de los cielos y entero a las estrellas de los cielos. ¡Gracias!